3x2 o 7-1 y yo siempre les he contestado con mucho agrado porque es un hombre único en el mundo y eso me tiene orgulloso. Cuando le dimos el nombre que iba a ser 6 todo el mundo se sorprendió y dijo no, es que eso no es un nombre. Ponerle a el hijo un número o un nombre eso no se ve ahora todo el mundo le dice 6 o le dice 2x3